Señorita Aroma Nathalie Me gustaría pelear contra usted, pero es que no la veo O sea, espero que tus Pokémon sean visibles, por lo menos Porque si no, está rompiendo el juego un poquito, ¿eh? Muy buenas a todos a CBM Micro Estamos de vuelta con Pokémon Insurgents, episodio número 14 Que en el último lo dije mal, me acuerdo, pero esta vez sí me acuerdo bien Vamos a cambiar a alguien por Rats, que es lo último que hicimos en el episodio anterior No lo tenía muy claro, pero me habéis dicho un poco de todo, ¿vale? Me habéis dicho que lo lógico sería quitar a Calabra porque también es atacante especial Que quite a Primplug porque realmente es el que menos me convence En fin, me habéis dicho un poco de todo, pero yo creo que vamos a hacer así Y ya os explico por qué Hasta luego, pollete Bueno, vamos a hacer de hecho Vamos a soltar a este No, no, tú no Tú Hasta luego, majo A pastar por ahí Vamos a dejarlo aquí, pues, no sé Realmente Vamos a dejarlos aquí, que son los que Utilizo, o puedo volver a utilizar estos tres de aquí El resto, los Abras están ahí, por favor Realmente no lo sé Porque os dije en aquel episodio que Para que vierais, ¿no? Que eran los que había atrapado y que no iba a utilizar En fin, nivel 15 Así que toca darle un poquito de Cuerda Eh, ¿por qué he hecho esto? Bueno Realmente veis que llevamos un equipo bastante blando Pero No ahora mismo, ¿vale? Pero pensad en un futuro Es decir, que este Ralts sea un Gardevoir Que este Calabro sea un Alakazam Un Charizard Un Lucario Un Haxorus Y un Seasor Eh, realmente es Más un equipo tirando a No sé cómo definirlo Como más explosivo, digamos Es decir No tengo Pokémon defensivos No tengo cambios Claros Para decir Bueno, quito esto Y entra esto seguro Va a aguantar el golpe Eso en mi equipo Por ahora no va ¿Pero qué pasa? Espérate, no, no Eh, tenemos la base secreta Que de hecho es donde voy a ir ahora mismo Y puedo entrenar Fuera de cámara Todo lo que quiera Como esto no es un Nud ¿Era por aquí? ¿No? ¿Era por abajo? Ah, por aquí Como esto no es un Nudlog realmente A ver, tú Ah, por cierto Le cambié la Le cambié el tema ¿Os acordáis que hice un corte para Por el tema de Ralts y demás En el último episodio? Pues le cambié el tema Y cogemos la cueva celeste Porque es mucho más épica Eh, vale Así podemos ir en línea recta Creo que el pez estará al fondo Supongo otra vez Por aquí No Eh, hola Esto es la zona de Sigue siendo el mismo Safari ¿No? No debería haber cambiado Tiene que ser tipo tierra Ah, tipo roca Hostia, pues sí que me ha cambiado Cambia Cambia acuerdo el O sea, conforme cambia el tema de la base Cambia también el El tipo de mis Pokémon Es un poco raro, ¿no? Bueno, en fin ¿Dónde está mi PC? Porque en el otro lado estaba en la parte final De la cueva ¿Y ahora dónde coño está? ¿Puedo hacer surf? No, espero que no esté ahí Espero que no esté a este lado Vale Pues nada Vamos a buscar el PC No sé dónde está Pero en algún lado tiene que estar Lo que decía es que Como esto no es un dudo realmente Puedo entrenar fuera de cámara Si algún miembro del equipo no cuadra Lo que sea Incluso A ver Vamos a hacer una cosa Aquí tenía que comprar el tema de No, pero esto no es para Esto simplemente es un PC normal O sea, de Como el del centro Pokémon Entonces, ¿dónde puedo comprar mejor? Es para la base Porque me habéis dicho mucho Que compre el entrenador de Audinos Pero este tío se me deja cambiar el tema ¿No? ¿Y si digo que sí? ¿Sí? Y no me deja decirle que no Que no quiero Bueno, pues vamos a probarlo No, me gusta En fin, vamos a dejar la de Celeste Decidme dónde tengo que comprar todo eso Porque Ya habéis visto que no O sea, este tío solo me deja cambiar el tema Y el PC es como un PC normal de De centro Pokémon Así que no tengo No sé No me queda muy claro Dónde tengo que hacerlo Pero en fin Mirad el equipo ahora Si ya Ahora mismo me cuesta hacer cambios En plan Bueno, pues quito a este Para poner a Ralts O quito a este otro Para meter a Sider Que me dieron en el otro episodio Y era como Joder, ya no lo tengo tan claro No, a quién quitar Si ahora por ejemplo Me saliera otro Pokémon Que me gustara mucho Yo qué sé Candidatos a dejar al equipo Pues a lo mejor Riolu Porque Lucario Pues va a tardar en llegar Y todo eso No lo sé La verdad es que no sé Pero Nos vamos a encontrar Con muchos más Pokémon Delta Muchas evoluciones chulas Y muchas cosas raras En este juego Estoy seguro Y voy a querer llevarlo encima Entonces creo que lo lógico Es que no tenga un equipo de 6 Sino que tenga más de 6 Pokémon entrenados Que fuera de cámara Los voy entrenando yo En el Con el tipo este de los Audinos Que me tenéis que decir dónde está Porque ya veis que no lo encuentro Y Llegado el momento Depende de A qué zona vaya a entrar O depende de los líderes de gimnasio O del alto mando O de lo que sea Pues ir cambiando el equipo Poco a poco, ¿no? Pero Yo creo que así va a ser más divertido El líder Ay, tengo Tengo a Rals primero Yo creo que así va a ser mucho Hostia, espérate Tiene impactura, ¿no creas? Creo que lo miré Dale No mueras, no mueras, no mueras No mueras, no mueras No mueras, no mueras No lo mato Obviamente por el nivelazo Pero Creo que otro Lo aguanto No, eso no lo aguanto Tío Bueno, da igual Experiencia gratis En fin Que Que yo creo que lo mejor Es llevar a varios Pokémon Y Ir cambiando Porque es lo que digo No En esta saga O sea, en esta serie No puedo tener un equipo de 6 Y dejarlo tal cual Es imposible Con todo lo que voy a encontrar Con todo lo que voy a querer probar De hecho ya me ha salido un poco mal Dejar a A Snorlax Voy a tirar TPO porque no sé muy bien Lo largo que es la ruta Me gustaría pelear con la tipa esta Que nos dejamos Pero no tengo nivel todavía Creo que Nos va a dar otra paliza Porque tiene Pokémon evolucionados Y nosotros no Tiene un Un dichoso Fantasma volador Que nos dio por culo En el último episodio Y la verdad es que Creo que ahora mismo No puedo con ella Avanzaré un poquito Pelearé contra 3 o 4 más Y Y volveremos Ese entrenador Volveré a por él No os preocupéis Pero Pero lo dicho Nos vamos a encontrar Con un montón de cosas chulas Y Si ya me está costando Decidir a veces Según que Pokémon En plan Que no sé quién quitar O Realmente lo mejor Para el equipo es esto O lo otro Va a llegar a un punto No, no, no Otra vez no Que si no La gente deja de ver el vídeo Es en plan La CM deja de ir al centro Pokémon Eso Que ya me cuesta Hacer decisiones En plan A quién quito A quién dejo Pues imaginaos Más adelante Con todo lo que nos vamos a encontrar Pero bueno En cuanto a coberturas O sea Por tipos Este sí que Me hace ilusión llevarlo Porque es eléctrico Y Es raro Que en una aventura Suela llevar yo un Pokémon eléctrico Como son tan Realmente son pocos Hay poquitos Pokémon eléctricos Para llevar en lo que es la aventura principal A ver Cuidadín No quiero pelear contra la tonta Acá esta Y Y es una Es una putada Por lo menos Es que me encanten De primera generación Voy siempre con O casi siempre con Jolteon Porque aparte Que es de lo poco que hay Pues me gusta mucho Luego en segunda En segunda creo que no hay ninguno También sabéis que hace mucho Que no juego de plata Dejando el tema del Lootlock que hicimos en Twitch Aquí tiene que haber algo Ah si se ve ahí Vale En segunda pues Yo que sé Ampharos es lo único Así que dices Bueno me lo podría llevar Pero no me entusiasma En tercera Ya os he dicho en algún otro vídeo Que llevo a Manectric Aunque no es un Pokémon que me Entusiasma al 100% Pero si me gusta bastante Es De colores me gusta mucho La combinación de amarillo y azul Pega un montón Pero En el diseño hay algo Como que no me termina de convencer Y como que Le falla algo un poquito Pero me gusta mucho 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 Luego en cuarta Que también hace un huevo Y medio de tiempo Que no juego Creo que tampoco he llevado Ninguno Estoy pensando tío Pero De cuarta generación No me suena ninguno Luxai puede ser Luxai es de De cuarta No Si creo que es de De empty perla A ver si hay algo por aquí Este no Hemos peleado contra él Eh En quinta Es que ya digo Pienso en Igual otro tipo de Pokémon Y si que enseguida me salen más Más Pokémon ¿No? Pero o sea más Más a la mente En plan pues si En tal generación Llevado a este Llevado al otro Pero eléctricos Muy muy pocos La verdad No es que haya pocos En la Pokédex Que también Supongo que no es que Sea el tipo que más abunda Pero Pero eso Que para la aventura No es que me encuentre demasiados Entonces Pues todo está para Fernalia Para deciros que lo de Rans Me mola bastante Que sea estos dos tipos Aunque el tipo Hielo Lo comparta con Lo comparta con Con Cider Yo creo que Que nos va a venir bien Y aparte cumplen Roles muy diferentes Cider Está un Bueno supongo que Seasor estará un poco más Por Por el estilo de Vamos a tener un rey confuso De como funciona un Un Seasor normal ¿No? Es decir Es un Pokémon con mucho ataque físico Guantazos en plan Este tendrá Canto helado En vez de puño bala Pero más o menos es lo mismo Y tendrá ataques físicos Bestias Y ya está Poco más Así que no tiene nada que ver con Aunque tenga tipo Hielo No tiene nada que ver con Lo que va a ser este Gar de Ward Eh Si que me pasasteis por Por Twitter Una captura de alguien Que tenía un Un Galade Y me gustó mucho el diseño Está muy chulo Se lo pasé a Day De hecho Y le dije Mira es lo que se ha convertido Tu querido galleta Y está muy chulo Pero Creo que llevando a No sé Llevar a Si voy a utilizar a los dos Deltas Llevar tanto a Seasor como a Galeid Al mismo tiempo Me parece un poco Ahí sí que No me entusiasma Al tener los dos tipo Hielo Y ser físicos Como que no Y por lo menos con Gardevoir Pues tenemos un especial Y otro físico Venga vamos para abajo No me gusta esta ruta Tío Entre los cambios de Ahí tengo a Rals Otra vez Entre los cambios De agua y tierra Es un coñazo macho Y tener que estar Reponiendo primero a este Para que pueda pelear Pues tampoco me entusiasma No quiero que nadie Reciba mucho daño Supongo que Charmeleon No sé quién tiene mejores defensas Charmeleon o O Cadabra Pero por la porquería Que tiene Cadabra Supongo que Charmeleon Aunque no estoy seguro Estoy pensando Tío Qué más poco Meneléctrico Se ha llevado Pero es que no caigo Sí hay algo ahí Pero puede pasar Ok Pobre Charmeleon Se está mojando Atrás Tengo unas ganas Que no os podéis imaginar De ver a Charizard Pero prefiero esperarme a ¿Pero a que no? ¿O a que sí? No sé si lo esperamos rápido No lo he visto todavía Hay otros Pokémon que sí Como el tema de Rals Pero más que nada Por lo que os dije Como no sabía Si cambiaba el género O siempre era el mismo Prefería verlo de antemano De hecho evolucionó al 16 Bueno a lo mejor aquí A otro nivel no lo sé Pero era el 16 o el 18 Me parece No estoy seguro Pero furiría que por ahí Vale Nivel 29 No puedo pelear Con nivel 29 Tiene el doble Macho casi Voy a dejar que muera Axi Para tener un cambio Tranquilo Y luego poder Sacar a Cadabra Es que Había pensado en quitar a Cadabra Cuando Antes de que me lo dijera Ya había pensado en decir Vale si Cadabra Más o menos Cumple el mismo rol Que Gardevoir Gardevoir no es tan rápido Tiene un poquito Májones de defensa Para suplirlo Pero al fin y al cabo Es un atacante especial Y va a tener ataques De tipo especial De pegar buenos guantazos Y punto No voy a hacer Un Pokémon defensivo de ahí ¿No? Uy Casi me lo adaptó Pues hubiera estado bien Y si Raul Subiera ataque rápido Pues de puta madre Pero no Voy a sacar al Piolum Que tenga Sí Tengo un ataque rápido Pero eso Es que no es Cadabra Es mucho cadabro Y Y ahora cazamos Mucho ahora cazamos Obviamente Así que Vamos a quedarnos con él Me ha dado 666 Como lo he visto mal Lo pasamos rápido Va a oscurito Vente para acá Tampoco quiero que sufran mucho Vamos a quedarnos Vale Vale Es que ya empiezan a tener buen nivel Y eso significa Primero Agua Que me estoy centrando En varios miembros del equipo Que ya me pasa O sea No es como una Aquí en cambio ahora Aquí en cambio ahora No quiero No sé Por si va con agua Supongo Esto es lo suyo La putada Es que es eso Ya tiene un buen nivel Y normalmente En otras generaciones Pues tengo Dos o tres Pokémon fijos Que dices Esto lo voy a llevar Sí o sí Y otros que van bailando un poco Pero aquí Como quiero entrenar Un poco de todo Y es Creo que es la primera serie En la que tengo Tantas dudas del equipo En tan poco tiempo Es decir Solo tengo una medalla Y ya voy En plan Hostia No quiero dejar a nadie Pero me encuentro con un Pokémon nuevo Que digo Vale Esto lo quiero llevar sí o sí No puedo dejarlo fuera Y creo que eso Nunca me ha pasado hasta tal nivel Como en esta serie Lo entiendo Vale Por todos los Pokémon raros Que hay y todo eso Pero no sé Es curioso Que en otras generaciones Lo haya tenido tan claro O haya siempre Dos o tres Que pienso Bueno Si los quiero cambiar Tampoco pasa nada Pero aquí no Aquí no Aquí hay de todo Macho Y lo del Lo del regalo misterioso Que me dijisteis también Llévate a A Moonslax Que luego Snorlax es un muy buen tanque Que ya lo sabemos Pero me habéis dicho Que en este juego Además con el tipo planta Y demás Que es un muy buen tanque También Me dieron ganas De llevarme a Moonslax Pero otro Pokémon Del que Vale No evoluciona aún Con el que tengo que tener cuidado Y evolucionarlo O sea Primero Que se lleve un montón de experiencia Es un coñazo Tío O sea Si me tengo que Ya tengo un montón de Eh Como mola Me encantan estos árboles Tío Es como son tan diferentes En la saga Y esto de aquí Supongo que es algo de O no me deja pasar O escena de vídeo Digamos De evento Pero Ahora mismo Vale Más o menos Igual que nivel O sea Igual de nivel que el resto Pero es un Inútil prácticamente De un guantazo Mirad como me lo dejan Axiu Está aguantando por Por Furia Dragón No por otra cosa Saider está quedando Un poquito atrás Porque nos lo dieron a bajo nivel Y Rals Lo acabamos de pillar Y aún está así O sea que Imaginaos Como está la cosa En fin Vamos a curar el equipo Ya que estamos aquí Y a ver que nos cuentan aquí En Ciudad Vipic Hay gimnasio aquí No me suena O si Dijeron que había uno En el ¿Es aquí donde está El de tipo bosque? Ahora lo veremos Vivir aquí es una auténtica pesadilla Dice Dice que es No sé lo que es Dump Pero Tiene que ser Una especie de vertebrero O algo Está diciendo que aquí Echan toda la porquería Del resto de la región Y que Que El mes pasado Que como que Tuve que estar llevando Hasta máscaras de gas De la peste que hacía ¿No? He escuchado que Xavier fue un Pokémon Ranger En algún momento Pero lo dejó Que por eso tiene Unos lazos tan estrechos Con sus Pokémon Tiene que ser aquí Donde está el gimnasio de bosque Si no No me cuadra Que estén estos árboles Por dos partes Este dice Con puentes Es como Odio Este sitio El líder del gimnasio Es un hippie Y todo el pueblo apesta ¿Cómo podría alguien Vivir aquí? No lo sé Que al menos El bosque mola Pero lo están orinando Con tanta porquería Y dice Ha dicho Mi padre me ha dicho Que este solía ser Uno de los pueblos Más bonitos de la región Pero que entonces Apareció Se abier Y Y que Como que Se lo cargó El pueblo en sí Vale Ahí tenemos algo ¿Y por qué se acaba La música tan de repente? Justo antes que hicieras El surf Se acaba la música Y ha sido como Lo típico que estás en clase Sueltas alguna chorrada O Dices algo en medio En voz alta En ese momento En el que todos Están hablando Y de repente se callan Y tú como Mierda Me he escuchado todo Y se te quedan mirando Pues eso Vale Me estoy acostumbrando A hablar Digamos Con todos los Pokémon Que vea por ahí Porque me habéis dicho Que pueden llevar Un montón de objetos Así que A ver si nos vamos acordando Me Nos ha dicho Que si le enseñamos Un Pokédex Con al menos 25 Pokémon Creo que al 25 ¿No? O capturados Porque he visto Los tenemos seguro Que nos da la caña buena Pero no me interesa Pescar mucho El sitio es una mierda Pero que ganas mucho dinero Con Con esto El pueblo Gaea Al noroeste Solía tener un gimnasio Pero El líder de gimnasio O sea El líder de ese gimnasio Era el primer profeta Pero desde que se apareció Bueno Ese gimnasio está vacío Es una vergüenza Pero esperemos Que encuentren Alguien para Sustituirlo Molaría algo rollo Giovanni Como en primera generación Que vayas avanzando Y digan El primer gimnasio O sea El último gimnasio Es algo raro ¿No me dejan pasar? Dice Perdón Estamos hablando Nos dejas en paz O sea No sabes que es De una educación Y te romper La compensación Pero eso Que molaría Ya veremos Ya veremos Que nos encontramos Mi Pokémon favorito Es Marowak Es un atacante fuerte Pero es muy lento Si pudiera Mega evolucionar De alguna manera Eso es un guiño O sea Una pista De que Nos vamos a encontrar Un Mega Marowak En este juego Seguramente Vale Nos regala Una ball Y nos piramos Coño Es lowking Ahí Como si nada Vale Más de lo mismo Todo el mundo Está diciendo eso Que el pueblo Está lleno de mierda Y que Que en su momento Era un pueblo Decente y bonito Pero que ahora Caca de vaca Coño ¿Eres un fan De tipo juego? Pues sí Bastante Pero La verdad Es que no tengo Ninguno en el equipo Por ahora Guau Dice Beso Que cuando consigues Las ocho medallas Te diriges a la liga Pero que el problema Es que Primero Dice que nadie Ha derrotado Al alto mando Pero porque nadie Ha conseguido llegar Hasta allí Que no saben Cómo llegar O algo así Ya veremos No Que te he dicho Que no Déjame en paz Hasta luego Alguno de estos huevos Seguro que tiene algo O algún bocamoneta O algo interesante Tanto este Como el que me dejé En el otro episodio Pero bueno Vale Este me da Otra pista En plan Acuérdate de ir mirando Que no lo estoy haciendo Las Las brutas estas Las sombras que hay Entre los árboles Dios este pueblo es enorme Tío Es un entrenador Y me das ¿Eso qué es? ¿Qué me has dado? Tío Me da moleto Ok Venga Vale Ah pues ya está Ya hemos dado la vuelta Pues tampoco Parece más grande No sé por qué Me da la sensación De que era Más grande Crossed Breathe Eso es Suena de canto helado Pero Pero Ah no ¿Cuál era? Tío El este que siempre es crítico Ah no me sale ahora No me sale el nombre Era este A ver si es crítico Es un ataque nuevo Pero era este que aprende ¿Veis? La música se pala Es como ¿Qué está pasando aquí? Y hay como un corte súper raro Pero no Vuelvo a empezar No es el ataque este que aprendí a Lapras No me sale ahora tío No me sale el nombre Atento eh Dice Estos puñeteros niños de hoy en día Con sus Es que mola un montón Es como Me imagino como seríamos nosotros de mayores Dice algo rollo Estos puñeteros niños de hoy en día Con sus fusiones de Kyurem Y sus dichosas mega evoluciones O sea todo Cosas súper raras Dice Nosotros Cuando éramos jóvenes Solo teníamos 151 Pokémon Con tipos que no estaban equilibrados Y diseños que no eran nada originales Y nos gustaba Eso es algo Parece una tontería Pero tiene toda la razón Hay gente que se queja mucho De que cada vez los diseños son menos currados Y que no saben a Lo que están diseñando ya Bla 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 Pero es justo al contrario O sea en primera generación Hay más de un diseño que dices De verdad Y ya sabéis Los típicos que suelen poner ejemplos en plan Grimmel Yo que sé Biglet incluso Voltor Cosas así Pero Pero obviamente Conforme pasa el tiempo Tienen que preocuparse más De decir Hostia no Los diseños hay que currárselos Y esto O sea tienen muchos bocetos Y todo eso Y no sacan un Pokémon sin más Sin haber estudiado muy bien su diseño Eso tenedlo claro No es como en primera generación El culto de Darkrai Es de lejos el más El más raruno El más El más tenebroso Digamos De todos los que hay Dicen ¿Por qué Darkrai Es un tipo siniestro? No sería Fantasma siniestro Mucho más No tendría mucho más sentido Siempre creo ir a Ciudad de Leos He escuchado que Las torres de Leos Llegan hasta el cielo ¿Qué pasa Majete? He estado desarrollando Un Un químico Algo químico Que acelera El crecimiento de un Pokémon Básicamente hace que los huevos Se abran antes Necesitas menos pasos Para que se abra Te lo puedo poner en un Él es un timador Macho A ver Por un segundo He pensado De puta madre La típica Habilidad De en plan Cuerpo-llama Y todo eso De hecho había otra ¿Cuál era la otra? No me acuerdo Había otra No hace lo mismo Que cuerpo llama Pero para abrir huevos Si tiene el mismo efecto ¿Vale? Y pensaba que nos iba a dar Un objeto clave Que hace lo mismo Es decir Que por llevarlo a la mochila Los huevos abren antes Pero el tío nos dice Que nos cobra Un pago Por cada paso Vete a tomar por el culo Macho Estafador Vámonos Ay, con este no he hablado A ver si tiene algún Nope Vale Pues supongo que hay que ir Para arriba, ¿no? ¿Con este hemos hablado? ¿Tú? Sí, con este hemos hablado Nos falta esta casa, creo O hemos entrado también No, aquí no hemos entrado Un tirado que por aquí Me gustaría cambiar No ¿Tú es Nissel por mi Floet? No Porque ni me interesa el tuyo Ni tengo el que buscas Así que Lo siento, pero no Mi Pokémon fuerte es Volcarona Porque es súper fuerte ¿Cuál es el tuyo? Pues Arcanine Porque es el puto amo Y todo el mundo lo sabe ¿A que sí? Bueno, en fin Vamos para arriba, supongo En fin Azeem, estás aquí para ¿Y tú? Ah, este es el Es nuestro colega, ¿no? El tontito este Que nos acompaña desde el principio Es que no ubico muy bien Su skin todavía Pero si sabe mi nombre Tiene que ser él ¿Estás aquí para Para desafiar al líder de gimnasio? Yo también Solo me estoy Preparando Coño, un susto Dice Quiero decir Estoy Vale, cállate Porque te van a escuchar Dice Estoy seguro de que tú y Nora Tendréis muchos problemas Sabiendo que Boca chancla ¿Qué es un boca chancla? ¿Recordáis que Nora nos dijo No estoy muy seguro De que este no se vaya a ir de la lengua O que sepa Lo importante que es Que se calle, ¿no? El tema de que somos elegidos Y demás Pero justo dices Sabiendo que vosotros dos Sois los elegidos por Mew Y CLE Y justo ha salido alguien Y nos ha escuchado Perdónemos 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 Perdóneme interrupción Pero he escuchado ¿Os he escuchado mencionar algo de Mew? No, por supuesto que no Ya veo Mis disculpas entonces Me piro Eso fue Eso ha estado cerca Se supone que nadie Tiene que escucharnos Hablar acerca de ello ¿Verdad? No le dijo Cambio una profecía O algo así O sea Como sea Una suerte en el gimnasio Voy a entrenar un poquito Y Intentarlo por mi Por mi cuenta Bueno Vamos a entrar Creo Primero Para ver como es Y segundo Para Para darle caña a los Uy No puedo salir por aquí No Para darle caña a los entrenadores Pero no creo que pueda con el líder Voy a tener que elevar un poquito Y hasta que me digáis Cómo está el tema de los Pero aquí no hay nada Estoy mirando ¿Vale? El tema de los audino Y todo eso Pero No sé si tengo un nivel suficiente Ahora creo que no Sobre todo llevando a Ralts Me da que no ¿Esto qué es? Tiene un agujerico aquí No ¿Me tengo que meter en el árbol? ¿What? Me da mal rollo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Estoy intentando copiar el chiste Pero no pillo ¿Machopin? Es que normalmente en inglés dicen Champ in the making ¿No? O sea como Campeón en proceso Digamos Y tiene que ser algún juego de palabras Algo así Y ha hecho como un chiste malo Y ha dicho Oh no importa Pero bueno A ver que nos cuenta Bicho Y veneno Vale Este En eso es un laberinto de tres plantas ¿Y esto? Vale Ok Vale Tenemos primero a A nuestros Ralts Vamos para arriba Y ya Coño no me fastidies Este yo no Por favor A ver Voy a ir fijándome en la pared Voy a ver si en algún momento Se habrá alguna bifurcación Alguna Bifurca Sao Supongo que lo más sensato Es ir ¿Esto es la salida? O sea ¿Me tengo que meter directamente por aquí? O O había algo por el otro camino Voy a ver ¿Vale? Porque a lo mejor hay Como no hay Pokémon salvajes Aunque O sea Parece que es una cueva ¿No? Pero no hay Pokémon salvajes Dime que no hay No por Dios Es un puto laberinto Tío Voy a Mirar todo lo que pueda Por esos huecos Por si hay algún entrenador ¿Vale? Dios mío La que nos espera aquí Señorita aroma Natalí Me gustaría pelear contra usted Pero es que no la veo O sea Espero que tus Pokémon sean visibles Por lo menos Porque si no Está rompiendo el juego un poquito ¿Eh? Gracias 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 A ver Cadabra directamente Axiu Vamos a intentar con Charmille Me interesa también que vaya ganando un poquito de experiencia Vamos allá Vale Pues vamos a pegarle Es que tío El problema de Charmille es que no hace daño Me encanta Y mola un montón el diseño Y seguro que Charizard me encanta Y seguro que puedo aprender algo de fuego O eso espero Pero aunque no pueda Me va a gustar Estoy seguro Pero es que por ahora no hace daño No puedo pegar con él No hace No mato O sea Hago el imbécil Hago más daño Con todo lo que se va quitando el rival De reconfuso Que lo que le puedo quitar con ataques Venga Claro que sí Ay Bueno pues voy a dejar que Estos entrenadores voy a Utilizarlos Primero Para tantear un poco el nivel que puedan tener Y segundo Para entrenar a Arralts ¿Vale? No tenemos ninguna prisa Así que Quiero decir que Aunque se debilite esa milenada Da igual Si Tenemos que hacer Veinte viajes a centro Pokémon Haré veinte cortes No os preocupéis Pero Lo que me interesa ahora es Equilibrar al equipo Todo lo que pueda Yo pienso que Solo con cadabra El líder debería A ver Si tiene este nivel Más o menos Tiene treinta y treinta y dos Si tiene treinta y cinco Para arriba ya Despídete Pero si tiene más o menos Estos niveles A lo mejor Incluso con cadabra Si que puedo poner Ya veremos Dale duro Venga Bueno pues como me tienes un poco hasta los cojonazos Señor Gloom Vamos a hacer una cosa Te voy a presentar a cadabra ¿Vale? Él se va a encargar O sea Con cuidadín ¿Vale? Sin ser muy bestia Pero se va a encargar De convertir tu vida En un infierno ¿Cómo? Así Ahí te va Era mentira Lo de con cuidadín ¿Vale? Pero era para que te confiaras Y que dijeras Bueno vale Pues dime Dime quién es ese cadabra Pues ahí lo tienes Nácelo Nuzle ¿Eso qué es? Nuzle Ah creo que lo vi Porque Me fijé en el Move Pool De Rats en general Y eran sí Ataques especiales Que fue otro de los motivos Por los que me incliné Más por Nardewald Y si no recuerdo mal Esto es Moflete estático Creo Aprendía muy 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 Poquitos ataques físicos Y físicos además Eléctricos ya despídete Es decir Con Galade Supongo que Psicocorte Y Siempre me confundo con Se di Pero vamos a cambiar Para la experiencia Siempre me confundo Entre chispa y chispazo Sé que hay uno que es Físico Y luego pues obviamente está El Volteo cruel Y cosas así Vale Pero joder Es enorme ¿no? El Sprite es como Gigante ¿Qué pasa? ¿Es el basilisco De Harry Potter? ¿O qué cojonazos? Pero eso que En cuanto a Leveleo Mucho mejor O sea Tiene Un Move Pool Mucho más variado En cuanto a especiales Así que Nos quedamos con Gardeward Creo que hemos hecho bien Repito Me gustó mucho Galeide Me da rabia No haberlo podido entrenar Pero Pero Creo que Para esta serie Mejor Gardeward No majo No Psicocorte No es lo tuyo Roselia Vale Seguimos con lo nuestro Espero no perderme mucho A ver Por mucho que De la sensación De estar dentro De una cueva Me refiero a Dentro de los árboles Mientras sea el caminito Estrecho Es decir Yo voy caminando Y se ven los bordecitos De la pared Vale Mientras no sea Campo abierto Sea como Una especie de túnel Roca Pero un pequeñito Es decir Que haya bifurcaciones Dentro de la cueva Y todo eso Que haya sido Un poco más coñazo Y si encima de eso Si encima de eso Hay entrenadores También dentro de los árboles Va a ser un jaleo Que te cagas Esperemos que no Pero Yo voy a rebuscarlo todo Buscando entrenadores Que lo que me interesa Ahora es la experiencia Más que nada Vale Revolución al 18 Al 20 ¿Por qué eres invisible, maja? No me oyes Yo a ti no te veo No te jode La madre que te parió Vamos para arriba Vale, veis Sí, perfecto Bien Vale, ya Hola He sido por el sitio equivocado Eso es que no Eso es que he ido por el sitio bueno Porque Bueno Pues estamos En un gimnasio Nos han dicho Que es de temática Bosque Pero es mentira Es temática Química experimental Para hacer a la gente invisible ¿Vale? A mí no me la dan con queso Venga Que sí Obviamente Supongo que el sprite Está bugueado El sprite de la tipa esta Porque es el mismo Que el de la tipa Con la que acabamos de pelear Así que supongo que De cierta manera O falla en la carpeta O no está directamente O yo qué sé O está bugueado Sin más Pero Pero esto no es normal Si me dijisteis que estoy En un gimnasio de ninjas O algo así Que están colgados del techo Que el creador Que el creador ha querido Que no se vean Pues digo Bueno Me podría llegar a cuadrar Pero Pero así No Vamos a dejar que se muera Charvilion Y luego cambio a Axiou Que por cierto Sigo al creador del juego En Twitter Y no sé si Si esta mañana o anoche Ha escrito algo Rollo Que os gustaría ver O cómo os imagináis Un gimnasio De De tipo siniestro Lo que son los puzles Digamos De gimnasio Y eso es que El tío está Súper vago Aún Para terminar el juego Y Y está pues eso Buscando ideas Y nada más Como os dije Al empezar la serie Está Creo que hasta la sexta medalla Si no recuerdo mal Confío en que Conforme vayamos avanzando El tío lo haga Si no La serie tendrá que quedarse Parada Y lo tendremos que seguir Cuando el tío acabe Esperemos que no tarde mucho Porque entre mis parones Y ahora otro Que va a ser Forzado Digamos No es que yo quiera Sino que el tío El juego no va a más Pues ya veremos Por eso Entre comillas Tampoco tengo tantísima prisa En Es que Sider No va a poder Tío Voy a hacer una cosa Bien tratarlo con Sider Si puedo Pues bien Y si no Pues le dejo A poquita vida Y a ver si con Riolo Podré rematarlo Pero me da que no Vale Le vamos a dar Como un Tapiar Simplemente por ver Cuanto le quito Porque es bastante Más potente Que el otro Que tenemos Stab Aunque sea poco eficaz Pero no Le bajamos la velocidad Eso sí A ver si ahora podemos Pasarlo un poquito más rápido Venga Y persecución Si sobrevivo No me mates Vale Si sobrevivo Le puedo meter Otra persecución Que creo que quiero hacer ahora Y dejarlo a muy poquita vida Ahora sí Para que Ralts Ahí Ralts Y Riolo Debería matarlo De un ataque rápido Vale Da igual Si puedo con Sider Bien Porque iba a decir Voy a dejar Yo que sé Voy a hacer Niebla o Neblina No sé cuál tiene Hasta que se muera Y así Le remato con el otro Pero no pasa nada Que Sider También me viene bien Que levelee un poquito Está bien Vale Y se está llevando Estas tacadas de experiencia Se me había olvidado Porque es intercambiado No me fijé En el otro vídeo ¿Os acordáis? En el último vídeo Que subió como tres niveles de golpe Y fue como ¿What? Luego como tuve que Cerrar sin guardar Por el tema de Ralts Y volver a entrar Esa experiencia no se la llevó De hecho no me acuerdo Con qué Pokémon fue Que se llevó tantísima experiencia Pero Pero fue por eso Porque es un Pokémon intercambiado Ahora sí voy a hacer que muera Para tener un cambio gratis Y Calabra Se encarga De todo Venga Vamos a darle No ¿Sí? Sí, vale Le bajamos la velocidad Perfecto De hecho le pegamos Otra vez Nada, da igual Vamos a quitarle un poquito de vida Por si acaso El psico Psico rayo no bastara Que lo dudo Pero Es que imaginaos Todos estos combates Que estoy haciendo en este vídeo En este capítulo Quiero decir ¿Cómo estarían yendo Si no tuviera Cadabra? Si hubiera cambiado a Cadabra Por Raltz Y nos hubiéramos quedado Con Primplug En el equipo Imaginaos ¿Cómo iría la cosa, macho? Hostia, pues mira Iba a decir No creo que Que sobreviva Pero sí Vale Ahora Vamos a hacer así Y vamos a hacer así Porque en teoría El señor Riolu De un ataque rápido Va a ser capaz de chupar Toda la experiencia Tal que así Listo Listo Ni siquiera sube ¿Cómo se nota que Sider es intercambiado? Se nota un huevo Vamos allá Vamos a ver ¿Qué tenemos por ahí? No sé cómo era Galegui y Gardabar Sí que los vi Pero Kirlia Pues como es el intermedio No lo vi No creo que cambie mucho Tampoco Pero bueno Por lo menos ya es un poquito Más fuerte No es un Cadabra Pero Es como la sombra De Cadabra En cuanto afuera Oye, pues no está mal No está mal Tiene como pelo ahí En plan waifu De anime No está mal Hola Vale, y ahora como salgo O sea ¿Hay Pokémon salvajes? O simplemente es por decoración Me da igual que se mueran Voy a ir al centro Pokémon ahora Vale Pero Hostia, no Espérate Espérate ¿He curado al equipo En este pueblo? Vale, vamos a hacer una cosa No me deja usarlo Es que no me la quiero jugar No sé si he usado el El centro Pokémon del pueblo Y si se muere el equipo ahora Creo que me mandan al otro Sácame de aquí Era por aquí, ¿verdad? Creo que sí ¿Y esto? ¿Por aquí? ¿Era por abajo? ¿Era por abajo? Vámonos Vámonos ¿He peleado contra él? No me la voy contra él Tío Me cago en Oye, pues Fuera bromas Me he perdido O sea Con la tontería de estar hablando Si me has pendiente de Bueno, de todas formas Como tenía que ir a curar el equipo Y ya más o menos se acaba aquí Kirliak es el puto amo Destroza a todos Hala Haz 20 millones de críticos Y esto es una putada por Rals Tío O sea, por Rals Por Riolu Por la felicidad Bueno Iba a decir Muro pegando Pero es que no me han dejado ni eso Macho Dime que estoy aquí Por favor Vale Aquí estamos Vale Bueno Eh No pasa nada Porque A ver, realmente Pensaba que me acordaba Del camino para retroceder Si no hubiera tenido más Cuidado con ellos Estaba en plan Dejando que se habilitaran Habéis visto que he hecho Sacrificios innecesarios Solo para que se llevara la experiencia Entre Riolu y Rals Y demás Y Es un putado Porque digo Bueno Tampoco he avanzado mucho No me puedo perder Pues oye Tócate los cojones Con el puto laberinto de mierda O sea Es súper Pequeño Y casi no hemos avanzado Y me he perdido en la primera planta O sea que Esto pinta bien Para el siguiente episodio ¿Vale? En fin chicos Lo dejamos por aquí Like y favoritos Si os ha gustado el vídeo Suscribidos Cagando leche Si queréis más Compartidlo con vuestros amigos Y como siempre Mil gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!